Me confiezas que cuando me verás eres tan mío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Te presto de un amor que no contestaré Historia del ayer que por ser eternidad Pecado en floración Los ojos que adoré Los labios que besé Al palpitar una pasión Gracias Gracias Siento tanta vergüenza De nada sirve avergonzarse ahora Debiste pensarlo antes Alfredo ya lo sabe Bueno, le dije que tal vez estaba yo esperando Pero... Ay, Antonieta, ¿cómo se lo voy a decir a mi papá? Yo creo que quien debería dar la cara es a Alfredo Si no se ha negado Me dijo que en cuanto el doctor me lo confirmara le avisara inmediatamente para hablar con mi papá Sí, claro Todo se le hace fácil ¿Por qué fue tan irresponsable? No digas eso Yo soy más culpable que él Porque debí de haberme negado Ay, por favor, no lo justifiques No es un muchacho para actuar tan impulsivamente Bueno, ya, ya El daño está hecho Y hay que asumir las consecuencias Anda, come Bueno, ya, ya Amén. ¿Ya volvió, niña? Ah, sí. Su papacito está en el estudio con don Enrico. ¿No va a saludarlo? Ahorita. ¿A dónde fuiste? Con Antonieta. Me invitó a tomar un helado. Con permiso. No, no, no. Ah, ¿y algún día los escucharé hablar de otra cosa que no sea política? ¿Más Jerez? Sí, gracias. Ah, ¿ya llegó tu hija? Gracias. A últimas fechas a María le ha dado por salir en las tardes y no sé si sea conveniente tanta libertad. Bueno, así son los jóvenes ahora. Mi hijo hace lo mismo. Los tiempos han cambiado, Eva. Sí, pero Francesco es hombre. Eva se preocupa demasiado. Pero María es una muchacha de principio. No, 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 no. Ni duda, Karen. Bueno, y además, muy bonito. Tú juegas, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no! juz cu Octos. Ya, hombre, ya le voy Bueno Sí, María, dime ¿Te lo confirma el doctor? Sí Hoy en la mañana No te angustes, mi amor Nos casamos y ya Es más Si quieres, ahora mismo voy a tu casa a hablar con tu papá Pero si ni siquiera te conoce, Alfredo Mejor hablo yo primero con él ¿Cuándo? ¿Hoy? No sé No sé, en cuanto pueda Tengo que encontrar el momento Bueno ¿Cuál es el problema? Al fin que voy a cumplir, ¿no? Es que tengo miedo Para él va a ser un disgusto muy grande Mejor mañana hablamos Sí, está bien Adiós No, no te creas Eva se lleva muy bien con María Es un poco severa Pero se lo agradezco Porque significa que se preocupa por ella Buenas tardes, señor Enrico ¿Cómo estás, María? Bien, gracias ¿Cómo va tu pierna, papá? Ya ni le hago caso Anda, hija, ven Siéntate con nosotros ¿Verdad que Enrico debería volver a casarse? Ah, ni lo pienses Con el restaurante Con el restaurante tengo bastante esclavitud Además, dudo mucho que a Francesco le guste tener una madrastra ¿Tú qué dices, María? Pues no sé Si a usted no le parece El matrimonio y el amor son cosas para los jóvenes ¿Y tú? Dime ¿No tienes un enamorado por ahí Con el que nos des la sorpresa un día de estos? ¿Nos vemos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Ya checaste la mercancía? Sí, jefe. Todo en orden. ¿Seguro? No vaya a ser como una vez pasada que si se vuelve entrega, ¿eh? Esta vez no, jefe. Se lo juro. Bueno, pues, ya vete, ándale. Vale. ¡Román! Ve por un vaso de agua, por favor. Lo del bienes ya está arreglado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién se supone que va a perder? ¿Yo? No me digas. Pues cómo habíamos quedado. ¿Sí? Sí. No pienso perder. Por favor, voy contra Benítez, soy mucho mejor que él. Precisamente por eso. Las apuestas van a estar a tu favor. ¿Ah, sí? Sí. No me voy a vender. Voy a salir a ganar ese juego. Sí quiero llegar al 30. Bueno, ¿y cómo piensas pagarme entonces, eh? Es mucho dinero. No te preocupes. Dentro de muy poco te lo voy a pagar todo. Bueno, cuando llegues a mi oficina con los billetes, hablaremos, ¿eh? Mientras tanto seguimos en lo mismo, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Adela? ¿Qué ha habido? Nada, señor. ¿Y Francesco? No está. Fue una tertulia. Llévanos dos cafés al estudio, por favor. Sí, señor. Ese muchacho se la pasa de fiesta en fiesta. Jesús me sugiere que vuelva a casarme. Tal vez no sea mala idea. Con una mujer en la casa, pues, mi hijo tendría más control. Yo creo que un hombre como usted debería tener esposa. Lo pensaré. Bueno, ya están las escrituras del terreno de Cuernavaca. Sí, eso me quería dar. No, ya están las escrituras del terreno. No te vas a acostar, papá. Sí, al rato. ¿Y Eva? Creo que está en su recámara. ¿Sabes? Enrico tiene la impresión de que Eva y tú nos simpatizan. ¿Es cierto? No, papá. No te apures. Nos llevamos bien. Me alegro. Porque tú sabes que al casarme con ella, bueno, aparte del cariño que le tengo, también me importaba darte una... Bueno, no digo madre, porque nadie puede sustituir a la verdadera. Pero sí una amiga. Alguien que te aconsejara. Con quien tuvieras confianza. Sí, papá. Lo entiendo. ¿Y cómo van tus clases de canto? Bien. Hay niñas con bonita voz y otras... Ya sabes. Papá, tengo que decirte algo. Conocí a un muchacho. ¿Un muchacho? Bueno, un joven. Se llama Alfredo Román y... Y somos novios. ¿Cómo que novios? ¿Y por qué nunca me has hablado de ese joven? Es que pensaba decirte... ¿Y dónde lo conociste? Bueno, Antonieta me lo presentó. Era amigo de su esposo Joaquín. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? Es... Es pelotari. ¿Pelotari? Has perdido la razón. ¿Pero por qué, papá? Es una buena persona. ¿Pero qué va a ser buena persona? Seguramente se acercó a ti pensando que eres rica. Papá. De ninguna manera. No voy a permitir un noviazgo tan absurdo. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me has fascinado. Cuando estás cerca de mí y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte otra vez. Hola, cariño. Hola. No decían, papi. ¿Estás de malas? Es que no quiero venderme. ¿Por qué tengo que perder el juego si soy mejor que los demás? Sí, ya me dijo Esquivel que hiciste tu bravieta. Pero no seas tonto. Ahorita no te conviene ponerte en contra de ellos. Le debes mucho dinero. Sí, ya le voy a pagar. ¿Y cómo va el asunto de la niña Popof? Esta mañana el médico le confirmó que está embarazada. Vaya. Me alegro. Evidentemente eres todo un campeón. ¿Con una vez fue suficiente? ¿O fue más de una vez? Solo falta hablar con el padre y fijar la fecha de la boda. Ojalá ya el viejo se muera pronto. ¿Cuándo irás a verla? Cuando María me diga. Pobre. Está... Está tan asustada. ¿Y eso qué? No vayas a empezar con consideraciones, ¿eh? Acuérdate que hicimos un trato y no me puedes fallar. Además, hoy nos queremos. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. No hace falta ser licenciado, doctor, para ganar dinero. Alfredo vive bien. Tiene buena posición. El suyo también es un trabajo. Por Dios, hija, reacciona. No se trata de ganar mucho o poco dinero, sino que no es de nuestra clase. No entiendo que tenía en la cabeza Antonieta cuando te lo presentó. Papá, por favor. No me digas eso. Mañana mismo terminas esa relación. No quiero, papá. ¿Qué? No puedo. Por favor, di que sí. ¿Qué quieres decir con eso de que no puedes? Contesta. ¿Es que? Es que tengo que casarme, papá. Explícate. Estoy esperando a mi hijo. Te entregaste a ese infeliz. Fuiste capaz. Pero, ¿cómo pudiste ser tan desvergonzada? Perdóname, papá. No lo puedo creer. Perdóname, papacito. Por favor. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Contesta. Te juro que no supe lo que hacía. ¿Y dónde sucedió? ¿A dónde te llevó ese malviviente? Fue en su departamento. Alfredo quiere casarse. Va a venir a hablar contigo. Que no se me aparezca porque si lo veo, lo mato. Y esa irresponsable de Antonieta, ¿cómo pudo relacionarte con gente de esa calaña? Papá... De los ricos. Estoy tan avergonzada. Jamás me imaginé eso de ti. Ya me lo decía Eva, que no te diera tanta libertad. Y yo, que creía que eras una muchacha decente. Anda, sal de aquí. Retírate de mi vista. Antes de... Dios mío. No lo puedo creer. 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 Como resultado del último acuerdo, tenido por el señor licenciado Aarón Sáenz con el primer magistrado de la República, se tomó la determinación de que la Secretaría de Educación Pública proporcione a los alumnos de todo el país ya llegué papá ¿qué horas son estas de llegar? perdón ¿cómo que me pasé tantito ahora? te he dicho mil veces que tienes que estar en la casa a la hora que te indique es que... es que nada nunca te veo con un libro en la mano te la pasas en fiestas, paseos ¡eres un vago! no papá mira si estudio la veremos si es cierto un día de estos iré a tu escuela bueno, es que los maestros me tienen tibia pero te juro que me porto bien más te vale porque si no es así te me vas derecho a un internado no es para tanto papá ¡estoy hablando en serio! está bien papá buenas noches ¡es tan fin de estar en nosotros! te bendito te bendito pero hazme algo dah hasta solo ¿Qué pasa Jesús? ¿Por qué no vienes a acostarte? Sucedió algo tan vergonzoso que no sé ni cómo decírtelo. María está encinta. ¿Qué cosa? ¿Virgen Santísima? ¿Pero cómo fue? ¿Con quién? Con un pelotari que le presentó a Antonieta Miral. ¿Un pelotari? Pero bueno, se ha vuelto loca tu hija. Qué bochorno, Dios mío, qué escándalo. Me vas a perdonar, Jesús, pero yo ya me lo esperaba. Te dije que estaba saliendo todas las tardes. Sí, pero ¿quién iba a pensar que se iba a comportar como una cualquiera? Para que veas. Y tú, creyéndola a una inocente paloma, es una desvergonzada y malagradecida. Así te paga después de que la recibiste como hija y le diste tu apellido. Pero claro, ¿qué se podía esperar de ella? Te apuesto lo que quieras, que a su madre le pasó lo mismo. No digas andese. Esther era viuda y una dama de buena familia. Sí, sí, ¿cómo no? De tan buena familia que ya ves cómo salió la hija. Supongo que la echarás de la casa. Por Dios, Eva, ¿cómo crees? Es lo que se merece. Ella no pensó en ti al comportarse como lo hizo. Y yo, perdóname, Jesús, si te lo digo. No quiero compartir mi casa con una libertina como ella. Desgraciadamente, María no es la primera ni la última en dar un mal paso. Pero no en una casa decente. Es inconcebible, Jesús. Ya basta, Eva. Llévame a la recámara, por favor. No quiero compartir mi casa con una libertina como ella. No quiero compartir mi casa con una libertina como ella. Ya terminó la clase, niñas. Vayan a recreo, por favor. Buenos días, señorita directora. Buenos días. ¿Qué pasó? Ya se la dejé a mi papá. ¿Cómo lo tomó? Terrible. En la mañana ni me atreví a despedirme de él. ¿Y Eva? ¿Qué dijo? No sé, estaba dormida. ¿Hablaste con Alfredo? No. Lo veo al rato. Bueno, ya pasó lo peor. Ay, Antonieta, es que no sabes cómo me siento. No, no te apures. Todo va a salir bien. Ven. Vamos a la dirección a tomarnos un cafecito. Ok. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! Buenos días Buenos días, señor De Marquis El licenciado Álvarez lo está esperando en su privado Ah, sí, gracias ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días ¿Me traes las escrituras del terreno? Sí, señor Siéntate, siéntate Dime una cosa, Guillermo ¿Qué tan difícil es la situación de Jesús Sánchez Amaro? No es curiosidad malsana Sabes que le tengo mucho aprecio Y no me gustaría que pasara privaciones y puedo ayudarlo No hace falta, señor Don Jesús aún tiene la casa y una cantidad modesta, pero suficiente No es la fortuna de antes, pero le alcanza para vivir sin apuros Ah, y el único problema es la señora Eva, que gasta demasiado Se rumora que es aficionada al juego María está enterada de la situación de su papá Sí, por eso quiso trabajar dando clases de canto Ah, y es una muchacha muy juiciosa Y muy bonita, ¿verdad? ¿Por qué no te le declaras? ¿Yo? ¿Entonces quién, yo? ¿La quieres, no? Sí, pero María es distinguida, de buena familia Y yo soy muy poca cosa para ella En esta vida, querido Guillermo Si uno no arriesga, no llega a ningún lado Anímate Antes de que te la gane otra Ya quita esa cara de susto Lo peor ya pasó, ¿no? ¿O qué? ¿A poco crees que tu papá me va a matar? Claro que no Pero es que... También se enojó cuando le dije que eras pelotari ¿Y qué con eso? ¿Me creo muerto de hambre o piensa que soy indigno de ti? No Gracias, María Lo que pasa es que... Tiene miedo de que tu sueldo no alcance para vivir decentemente Tengo dinero de sobra para mantenerte como una reina En el juego se gana mucho Y más si es tan famoso como yo Vamos a verlo Yo quisiera que esperáramos a que se le pasara el enojo Y yo insisto en que vayamos ahorita Que tu familia sepa que no tengo miedo Que soy cumplidor Y que te puedo dar la vida a la que estás acostumbrada Vámonos No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tienes permiso para trabajar? ¿Entonces cómo pretendes conseguir empleo? ¿Qué pasa? Está solicitando trabajo, pero no tiene los papeles en red Es cierto Mi entrada es legal Lo que pasa es que necesito empleo, pero no tengo autorización Por favor, señor ¿De dónde eres? De Cuba Ven Gracias Siéntate ¿Cómo te llamas? Antonio Foscari Foscari Es un apellido italiano Sí, mi padre era de Salerno ¿El mío también? El mío de Cuba antes de que yo naciera ya falleció Supongo que entraste al país como turista y ahora quieres quedarte ¿Alguna razón en especial? Sí Tuve que abandonar mi tierra por un problema político Ah Con el gobierno de Machado Así es Estoy aquí con mi madre Y necesito desesperadamente un trabajo, señor De verdad ¿A qué te dedicabas en tu país? Mi familia posee un ingenio azucarero Vale ¿Y tuviste que salir así? Sin dinero Nada Sí No me tenga desconfianza, por favor Usted no sabe cuánto he buscado He trabajado en el mercado cargando bultos, demandaderos De vendedor ambulante Pero no me alcanza Y no quiero caer en hacer cualquier cosa para sobrevivir Tengo miedo ¿Pero de qué, mi amor? No va a pasar nada, estate tranquila ¿Y si no quiere que me case contigo? Por favor, no seas absurda ¿Estás esperando un hijo? Buenas tardes, señor Soy Alfredo Román Ya lo sé Y no hace falta hablar más Solo quería decirle que le cumpliré a su hija Y que... Que no se preocupe por mi situación económica Gano lo suficiente como para darle a María Todo lo que le haga falta Dudo mucho que usted tenga idea De cómo vivimos nosotros Y no me refiero a lo económico Sino a lo moral Soy un hombre decente, señor Se lo aseguro Tome asiento Y no me refiero Voy a tener empleo fijo ¿De veras? Sí ¿De qué? De mesero En un restaurante de lujo, pero... ¿De mesero? Sí El dueño de origen italiano De Salerno, igual que mi padre Ah ¿Hablaste con él? Sí ¿Qué le dijiste? Que tuve que salir de Cuba por motivos políticos En fin ¿Y te creyó? Parece que sí Quiere que mañana le lleven nuestros pasaportes ¿Para qué? Para ver si logra el permiso de trabajo Está bien Dadas las circunstancias Estoy de acuerdo en que se casen lo más pronto posible Pero con una condición Y en eso no voy a transigir Lo que usted diga, señor Que busque otra ocupación Porque si no lo hace Prefiero tragarme la vergüenza y el deshonor A permitir esa boda De acuerdo, señor Por María estoy dispuesto a todo Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos Un hierro candente Pues mil veces Prefiero estar ciega Que...